Hola, hola, ¿cómo están? Este es el Chef Marta de Hondupan y Hondupan.com Un videíto muy rápido, pequeñito, únicamente para desearles a todos mis hermanos hondureños unas felices fiestas patrias hoy en mi país, Honduras y bueno, estamos celebrando a todos los que somos de Honduras los hondureños, estamos celebrando donde quiera que estemos, independientemente si no estamos en Honduras estamos celebrando las fiestas patrias de nuestro país así que para todos mis hermanos en Honduras les envío un abrazo muy grande muchas bendiciones, pásenlo bien en familia y por supuesto primero con el amor de Dios y que Dios bendiga Honduras que Dios bendiga a todos nuestros hermanos centroamericanos ¿ok? que alegre poder estar ahí en Honduras y celebrar las fiestas patrias una vez más gracias al Señor y bueno, en medio de toda esta locura de la pandemia de todo, de tanta tristeza y de tanto dolor a nivel mundial también esta pandemia ha azotado fuertemente a nuestros hermanos hondureños les envío un abrazo muy grande todo mi amor y mis oraciones están con todos ellos y con mi país Honduras así como con todos los países centroamericanos como El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala con todos ellos bueno, los quiero mucho y felicidades disfruten en grande allá en casita con sus familias y bueno que coman de esas cosas ricas que bueno que son tan tradicionales en nuestro país y disfrútenla y bueno, que más les puedo decir desde aquí, desde Toronto, Canadá un abrazo muy grande a todos mis suscriptores en mi canal a los que no se han suscrito, suscríbanse para así participar muy prontamente en el sorteo que se estará llevando a cabo a finales de este mes todavía no tenemos la fecha pero tan pronto la tengamos les estaremos dando a conocer tanto por mis redes sociales como por mi canal Ondupan y también por mi website www.ondupan.com Ondupan haciendo historia aquí en Canadá hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!